Hola, soy Lorenzo Montatore, soy autor de TVOs, dibujante hondo y mentiroso profesional. Vas a ver en las diferentes clases cómo puedes coger una experiencia dolorosa propia que hayas vivido o que te hayan contado y transformarla en algo completamente loco, absurdo. Te acompañaré en todo el proceso de creación de una historieta, desde la idea básica hasta el arte final. Y verás que hay muchos trucos para generar esas ideas. Verás la importancia de anotarlo absolutamente todo. Cómo escribir tu historia, añadirle gags, pegar, copiar, robar de otros, darle la vuelta a la cosa más triste, invertirla en algo descacharrante. Verás cómo con tres trucos muy sencillos se pueden crear personajes atractivos. Veremos diferentes técnicas para dibujar estas historias. Te enseñaré también a elegir el título más adecuado para tu TVO. Te enseñaré cómo armar un buen dosier para presentar a editoriales. Para que tengas una carrera de éxito y ganes millones y millones. La finalidad de este curso es que al terminarlo seas capaz de hacer tus propios TVOs, contar tus penas, pero con humor y ser el alma de todas las fiestas.